La proximidad de la elección presidencial en Estados Unidos mantiene a los empresarios realizando transacciones con extrema precaución por la volatilidad que ha mostrado el dólar ante los movimientos políticos del país vecino. Sin embargo, lo mejor que nos puede pasar a los mexicanos en cuestiones de economía y de tratados de comercio es que gane la señora Clinton, expresó Alejandro de la Peña, presidente de Canirac. Bueno, sin duda está la expectativa del próximo presidente de los Estados Unidos. Yo creo que va a ser un cierre de campaña muy fuerte para México en cuestión del alza del dólar, la volatilidad que va a existir en ese rubro. Vamos a esperar los resultados. Realmente en cuestión personal considero que todavía existe un gran tabú en México de racismo ante las mujeres, inclusive para que creen que no pueda tener la capacidad necesaria para gobernar al país más poderoso del mundo. Creo que en cuestión personal sí creo que lo mejor que nos puede pasar a México en cuestión de la economía y de los tratados que hay en cuestión de comercialización hacia el país del norte es que gane la señora Clinton en vez del señor Trump. Pero bueno, al final del día es una opinión personal, el cual vamos a estar atentos a los resultados de la próxima elección. Sí, sin duda. Está ahorita totalmente todo a la expectativa y con esa misma expectativa que está existiendo, bueno, todo mundo sube, baja, está haciendo lo que es ese análisis de miedo, de temor de lo que va a suceder. Entonces, mientras no se estabilice todo esto, vamos a tener los resultados del último para dólar que pudiera estar del día a día. Creo que va a ser difícil que vuelva a bajar tanto como ha estado subiendo, va a bajar, pero va a bajar yo creo que ya lo mínimo que se pueda. Entonces, al final del día vamos a salir afectados por la elección de Estados Unidos y nosotros vamos a estar a la expectativa a ver qué sucede. ¡Gracias!